Juega y aprende con Eduteco. Prepárate para unas preguntas y señala la respuesta correcta. ¡Pongámonos a prueba! ¿Qué animal es más grande? Dromedario, ciervo, gacela. Señala la respuesta correcta. ¡Vamos con otra pregunta! ¿Cuál es más grande? Arándano, manzano, melón. Melón. De estos animales, ¿cuál es más grande? Chimpancé, gorila, orangután. Gorila. Siguiente pregunta. ¿Cuál es más pequeño? Cereza, aguacate, mango. Cereza. ¿Qué animal es más pequeño? Pony. Caballo. Cebra. Cereza. Pony. Sigamos. ¿Cuál de los siguientes animales es más grande? Burro. Lemur. Rinoceronte. Rinoceronte. ¿Cuál es más pequeño? Berenjena. Kiwi. Calabaza. Kiwi. Vamos con otra pregunta. ¿Cuál es el animal que es más pequeño? Camaleón. Camaleón. Zorro. Gallina. Camaleón. De estos animales, ¿cuál es más grande? Gaviota. Gallo. Cisne. 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 Si te está gustando este vídeo, deja tu manita arriba y no olvides suscribirte para más contenidos. Sigamos. ¿Cuál es más grande? Tomate. Coliflor. Melocotón. Coliflor. ¿Qué animal es más pequeño? Ballena. Orca. Delfín. Delfín. Vamos con otra pregunta. ¿Cuál es el animal que es más grande? Hipopótamo. Elefante. Alce. Elefante. ¿Cuál de los siguientes animales es más pequeño? Tigre. Leopardo. Gato. Gato. Siguiente pregunta. ¿Cuál es más pequeño? Arándano. Arándano. Fresa. Cebolla. Arándano. ¿De estos animales, cuál es más grande? Mosquito. Mariposa. Mosca. Mariposa. Buen trabajo. Eso fue todo por ahora. Nos vemos en siguientes vídeos. Hasta pronto.